Vamos a arrancar con el primer desafío. Acuérdense que tienen que ir acumulando segundos porque esos segundos les sirven para la gran final. Porque con esos segundos acumulados es el tiempo que van a tener para hacer la compra más cara. Así que a colectar segundos durante todo el programa. A colectar no se lo dices. Recolectar, qué burro. Qué burro que sos. Colectar por la cucaracha. Me saco la cucaracha, chicos. Por favor, Dios mío.